¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars Bueno chicos, como ya enseñé el otro día en el último vídeo del canal, se venía actualización de invierno En el que iban a meter nuevo mapa, dos nuevos coches en el laboratorio, un coche oculto y muchas más nuevas cosas En la página de Facebook de Crash of Cars se dijo que se iba a poner esta nueva actualización en jueves Pero estamos a miércoles y ya ha salido, así que vamos a ir comentándola, la vamos a ir viendo Tranquilos, poco a poco, que nos enteremos de todo lo nuevo Ya de primeras estamos viendo lo que es un trineo, ¿vale chicos? Lo que he dicho ha sido darle aquí y poner próximos premios Selecciona el trineo de navidad para ganar piruletas, caramelos, lo que queráis llamarlo Este evento termina el 15 de enero Aquí tenemos regalos, unos cuestan más piruletas que otros Y un coche épico llamado Barre Minas Que destruye minas y barriles sin dañarse 200 gemas que no tenemos Que si eso más adelante, si las tenemos, no las gastaremos Pero de momento queda muy lejos Habrá gente de los UBA seguramente Porque usan el hack, ¿vale chicos? Desde aquí quiero hacer un llamamiento Para que no sigáis a esas personas No veáis sus vídeos, no le deis like Porque están haciendo trampa Hay gente legal como yo y como otros canales Conocidos Que no hacemos eso, ¿vale chicos? Y hay mucha gente que hace hack Para poder tener gemas infinitas Dinero infinito Tienen todos los coches, están al nivel máximo Y luego suben los vídeos No de una manera limpia ¿Vale chicos? Entonces desde aquí quiero deciros No obligaros Porque al fin y al cabo Podéis hacer lo que queráis en Youtube Pero no está bien que esta gente Utilice hack Que pueda a costa de vosotros Ganar dinero Bueno Para empezar, mira Aquí tenemos Lo que es el trineo de Navidad ¿Vale chicos? Entonces, ¿qué os parece? Si nos metemos en lo que es el nuevo mapa ¿Vale? Se llama el país de invierno Con este trineo Y a ver qué tal va ¿Qué es eso de las piruletas o caramelos? Y... Vamos allá A jugar Vale Ya estamos aquí Vamos a jugar tranquilamente Cogiendo nuestras coronas Nuestras cositas Madre mía Madre mía Pero si no se ve nada Uff ¿Qué cojones? Me he muerto Un caramelo Pues guay Caramelo para mí Vale Vamos a intentar No sé cómo conseguir los caramelos Pero vamos a jugar un buen rato Y a ver si podemos abrir Una de estas cajas ¿Vale? ¿Cómo quedó el vídeo? Vale Gemicas para vidas Y un vídeo para una vida Vale Pues no vamos a poder jugar Todas las veces que queramos Con este trinero Vale Me he equivocado Bueno Como nos quedan pocas vidas No voy a salir del mapa Vamos a hacerlo El tema de los regalos Está muy Muy chulo Ok He esquivado Ahí está Seis coronitas Esa se nos ha escapado Seguidme Seguidme Que verdad Siete Vale Por ahí Hay vidas Ah No lo han quitado No lo han quitado Pues nada Nosotros seguimos con lo nuestro Por aquí No sé Chicos Cómo conseguir Los caramelos A ver si nos enteramos En este vídeo Vale Aquí hay Coronitas Un lado Aquí Ahí Ojo 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 Pues se acerca al final Nos van a matar Enseguida Ahora Ojo Ojo Que nos salga No 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 me tires Ah Mierda Uy 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 Hay bastantes coronas Hay bastantes coronas Ahí se las pillamos Ahí está Que nos maten ya si quieren Uff Uff Sacada 28 Bueno pues ni tan mal Con este trineo Coche que no hace falta desbloquear Ni abrir en máquinas Que te lo dan Con la nueva actualización Para que vamos a hacer Para que vamos a hacer Lo de las coronas Vale Vale 8 Caramelos Pues parece que los caramelos Se hacen jugando Vale chicos Según las coronas Que consigamos Así caramelos Nos darán Y bueno Nos queda una vida Vamos al país De invierno Que veamos este mapa Que antes No hemos podido ver Nada o casi nada Ya sabéis chicos Que si os adentráis En la nieve Eh Os matan Así De sencillo Como me acaba El gallo ahí Madre mía Pero si es que no aguanto Nada No aguanto nada Nada Un caramelo Ni eso Una vida desperdiciada Una vida desperdiciada Cero vida Me deja así Y cuando No tengo gemas Suficientes 5 gemas Para 3 vidas O Vernos Un vídeo Bueno Lo vamos a dejar Por aquí Vamos a probar Con otro coche Que no lo hemos visto bien Uno lanzar Venga Vamos a ver bien Este mapa Ya más adelante Cuando tenga Ya más Voy a ahorrar Unos poquitos De caramelos Y ya más adelante Abrimos Hacemos una apertura gordica De Regalos de esos Que no sé Tampoco lo que Lo que nos darán A ver Por aquí Ya Os voy diciendo Más o menos Chicos Que os vayáis fijando Porque hay coche Oculto No sé Donde Se puede Encontrar Vamos a darle Una pequeña vuelta Al mapa Y si veis Algo Decídmelo Ojo pues Lo mismo Le metes ahí El propulsor O algo Y subes Y está ahí Quién sabe Le tienes que subir El telefónico Luego no te vayas Para allá Que nos morimos Que nos morimos Paco Dentro Vale Es una estación De esquí Ahí nieve Mejor No meternos Mucho Es por aquí Creo que hay Barco No puedo subir Al barco Vale Me matan Ah Que rabia Bueno Ya lo hemos visto Un poquito Este nuevo mapa Que Pintaza Vale Con esta nueva actualización También recordaros Que han quitado El parque acuático Ya sabéis Con cada nuevo mapa Van quitando Un mapa Que mucho más adelante El juego meterá Vale O sea Cuando tenga más capacidad Meterán lo que son Todos los mapas Nada Este El evento navideño Gan Gana premios Pues nada Chicos Evento navideño Gana premios Exclusivos Conduciendo el trinio de navidad Nada Queda ver Que son estos premios Que es Lo que nos dan En ellos Yo tengo muchas ganas De abrir El de 300 Bueno chicos Nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que también Uy Clash Royale Tenemos dos nuevos coches Este es gigantísimo Este que también es grande Pero no tanto Por aquí tenemos Por aquí tenemos A ver A ver A ver Efectivamente Esto que es Próximo coche What the fuck Ni idea Vale Por aquí ya estáis viendo Que hay Quitanieves Por ejemplo Nuevos coches Y el coche oculto Vale chicos Que Así de primeras Me da la sensación De que es una moto De nieve Con asas Como si fueran Los cuernos De un reno Bueno no me enrollo más Lo vamos a dejar por aquí En un día En dos días Muy pronto Habrá vídeo Estad atentos Dale a la campanita Para no perderte La apertura De estos regalos O el coche oculto Encontremos O lo que sea Y nos vemos En el próximo Vídeo